Los acuerdos firmados fueron en el área de materia agraria e industrial, así como en los sectores eléctrico, hidrocarburos, de alimentos, de capacitación científica, tecnológica y de petroquímica. Una pequeña muestra de todo lo que aquí está ocurriendo, una verdadera revolución política, social, económica, agrícola, como tú decías. Tecnológica. ¿Y cuántas otras cosas? Las viviendas. Cinco ciudades comunales estamos construyendo aquí, con la maravillosa orientación y participación de la empresa Odebrecht. Saludamos a Emilio y a todos los empresarios del Brasil que nos visitan este día de hoy, a los que han venido a firmar nuevos convenios. Cuenten con la seriedad de este gobierno, la transparencia de este gobierno y el apoyo pleno del gobierno bolivariano para que todos estos proyectos salgan adelante. El primer mandatario brasileño destacó la fuerza de la unidad de los países latinoamericanos y está convencido que lo alcanzado hasta ahora será irreversible. Y estas reuniones han permitido que consigamos avançar a cada reunión que tenemos. El momento que estamos viviendo en el mundo hoy y las decisiones que estamos tomando para unificar a Sudamérica exigen que tengamos más competencia, más osadía más osadía y diría yo más rapidez. El proceso de integración de Sudamérica que a los ojos de algunos parecía imposible está ocurriendo. El presidente Chávez también resaltó la importancia de seguir impulsando las políticas que garantizan el crecimiento sostenido de la integración suramericana. Nosotros tenemos la dicha suprema de vivir construyendo una patria y estoy seguro que nosotros moriremos con patria y le dejaremos a nuestros hijos una patria. Esta es tu patria, Lula da Silva. Esta tierra, este aire, estos mares, como Brasil también, es nuestra patria, la patria grande. Una 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 y libre. Ambos mandatarios consideran importante que Latinoamérica trabaje en la consolidación de la revolución agrícola. El presidente Lula destacó la labor de Venezuela en el desarrollo de la economía que garantiza el abastecimiento alimenticio a la nación, además de mantener los índices sociales en un rango positivo e histórico que tiene como finalidad ofrecer una mejor calidad de vida para el pueblo. Yarisol Quintero, La Noticia. La Noticia. La Noticia. La Noticia. Gracias por ver el video.